Hola, buenos días, buenos días tanto a las personas que estamos aquí presentes como las personas que nos siguen por la conexión del canal de YouTube y bueno, quería en primer lugar darles la bienvenida a la vez de transmitir las disculpas de la directora que no ha podido asistir por problemas de agenda a este acto y bueno, pues sí que empezar diciéndoles que cómo no, para mí realmente es un honor poder estar aquí con todos ustedes en esta inauguración de la exposición Fefasa Fabricación Española de Fibras Artificiales aquí en el Instituto cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León al que le doy las gracias por ello nos expuso el caso Fefasa y solicitó nuestra colaboración para la exposición que se ha celebrado recientemente en la ATSAN de la UPM hasta el 23 de febrero inmediatamente nos implicamos encantados de dar apoyo técnico e institucional como no podía ser de otra manera pero nuestra implicación con el legado de Eduardo Torroja que es al final nuestro legado nos hizo dar un paso más en relación con la situación de esta obra tan especial y hoy estamos aquí y en este caso, en mi caso como vicedirector del Instituto por el empeño y el trabajo tan enorme de nuestra compañera Virginia que es una de nuestras arquitectas del Instituto y que ha promovido que hoy especialmente tengamos y podamos disfrutar de esta exposición y luego más adelante nos contará un poquito con más detalle en qué consiste y todo lo que ha llevado fuimos al final promotores junto con la cátedra de Joaquín Ibañez de que esta exposición viera la luz en la escuela asimismo participamos también en la organización de la jornada del día 21 de febrero organizada por Dolores cosa que le agradecemos enormemente todo el trabajo realizado y ahora estamos aquí en el Instituto para poder disfrutar de esta exposición y creo que no podía ser el mejor broche final a toda esta iniciativa de estas diferentes actividades que la imagen de Fefasa quede envuelta por nuestro Instituto que al final es una obra maestra de nuestro fundador Eduardo Torroja Fefasa es una obra, como bien nos explicará Virginia que se produce en un momento histórico trascendental los años de posguerra en este tiempo de escasez las soluciones de Eduardo Torroja ya de por si audaces se demuestran rotundamente eficaces alcanzando una calidad que no se conseguiría de manera generalizada hasta años después y que hoy en día sigue siendo modelo de innovación escribiendo una importantísima página en la historia de la arquitectura y la ingeniería de gran importancia estratégica en su momento y en funcionamiento ininterrumpido hasta hace pocos años el estado del complejo de Fefasa en la actualidad es crítico y su futuro incierto por lo que es vital poner en valor este importante legado y ponernos todos manos a la obra para que no se pierda al final es el legado el legado de todos por ello quiero daros las gracias a todos los que habéis hecho posible el que hoy estemos aquí el compromiso de nuestro instituto con el desarrollo científico y tecnológico español ha sido constante a lo largo de más de 80 años de actividad y en este marco entendemos la obra de Eduardo Torroja no sólo como un importantísimo legado que ha llegado a nuestros días sino también como una gran oportunidad de futuro que nos permite avanzar en el conocimiento en este sentido y por la propia esencia de nuestra institución para nosotros es una actividad de gran importancia y trascendencia la promoción y el apoyo a las iniciativas para el reconocimiento y conservación de las obras de nuestro querido genio como es esta exposición que hoy inauguramos y cerramos este ciclo tan importante de poner en valor este tipo de obras con ello sólo me falta daros las gracias una vez más por asistir y os dejo en manos de Virginia que nos va a describir de alguna manera y así podamos disfrutar un poquito de esta maravillosa exposición Muchas gracias Muchas gracias a ti Ángel Muchas gracias Ángel, muchas gracias a todos gracias por vuestro interés quiero hacer una mención especial Ángel al interés y la receptividad que ha tenido la dirección tanto Marta Castillote como tú a la hora de impulsar y promover todo este ciclo y bueno, por vuestro interés y cariño por este tipo de proyectos como decías, en el instituto llevamos más de 80 el año que viene harán 85 años de actividad investigadora en el ámbito de la construcción y como sabéis o podéis suponer hemos desarrollado multitud de trabajos relacionados con el patrimonio histórico español y también con el legado de Eduardo Torroja pero como apuntaba Ángel es cierto que últimamente tal y como hizo el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León estamos recibiendo solicitudes de colaboración en el patrimonio de nuestro fundador con un patrón muy parecido se nos transmite la preocupación por una pieza en concreto de la obra de Eduardo Torroja y se solicita nuestra colaboración para impulsar, participar en actividades que puedan de alguna forma proporcionarle una situación de permanencia también es curioso que estas obras que nos llegan no están en una situación crítica porque hayan tenido un fallo estructural un deterioro constructivo nada de eso la situación difícil el problema de su conservación comienza cuando cesa la actividad la actividad para la que fueron inicialmente diseñadas y concebidas este problema de cese de actividad es especialmente importante o muy identificable en arquitectura correspondiente al patrimonio industrial más aún en edificios industriales del siglo XX estos edificios aunque es cierto que cada vez hay un mayor interés un interés promovido tanto por colectivos por programas específicos por expertos e incluso por bueno personas que tienen un cierto gusto por este tipo de arquitectura también es verdad que a nivel general ni las administraciones ni la sociedad le tienen un especial respeto un especial cariño a este tipo de edificios tienen un uso que bueno en principio no suele resultar muy atractivo las industrias son unos sitios en los que se trabaja que se hace ruido echan humo y la arquitectura especialmente de estas fábricas del siglo XX suele ser muy seria muy austera responde perfectamente a la función que se desempeña dentro de ellas aquí viene el problema cesa la actividad pero que se hace con estos edificios como decía Ángel la actividad cesó en Fefasa en el año 2009 el colegio oficial de arquitectos de Castilla y León nos propuso participar en la exposición que inauguramos hoy en el instituto que podréis ver hasta el día 26 y por supuesto participamos encantados esto para nosotros también ha supuesto la posibilidad de acercarnos a la problemática del patrimonio industrial en concreto el legado de Eduardo Torroja en cuanto a industria y más allá al caso específico de Fefasa bueno como os decía aceptamos encantados esta propuesta y automáticamente nos pusimos a buscar información que teníamos nosotros de Fefasa porque sí era una obra que conocíamos pero también es cierto que a nivel nuestro a nivel interno del instituto no teníamos la obra tan detallada como ocurre en otros casos esta es una fotografía de los hilos de Fefasa los hilos de la nave de Calderas que se publicó en un número muy especial de la revista Informes de la Construcción es el número que se publicó al año del fallecimiento de Eduardo Torroja en el que se recogen sus obras más especiales bueno pues aquí estaban los hilos os recuerdo que Informes de la Construcción es la revista que se publica en el instituto desde el año 1948 tenéis acceso directo a ella y os animo a que la visitéis porque aparte de artículos muy interesantes y mucha información vais a disfrutar sobre todo en los números de los primeros años de una maquetación absolutamente deliciosa y merece la pena ser revisitada como también nos decía Ángel Fefasa es un complejo que comienza a desarrollarse con iniciativa privada aunque muy poquito después pasa a la supervisión del INI del Instituto Nacional de Industria comienza a desarrollarse en el año 1941 y es una obra bastante larga porque se desarrolla hasta el 52 Eduardo Torroja aparte de participar o ser autor principal en cuanto al diseño general del complejo desarrolla diseña construye diferentes naves que albergan los usos y equipamientos propios de una industria como esta entre ellas los silos en nuestra búsqueda en principio para la exposición a la que nos habían invitado también en informes de la construcción encontramos un artículo de 1960 de Ildefonso Sánchez del Río Ildefonso Sánchez del Río es un importante también ingeniero de caminos que bueno también dio con una solución muy audaz para la cubrición bueno para generar cubiertas de una forma bastante rápida y también bastante económica lo que funcionaba muy bien en la época y él es el autor de al menos dos de las cubiertas de las naves de dos de las naves de Fefasa la correspondiente al almacén de paja y a la depuradora claro con estos antecedentes nosotros teníamos muchas ganas de saber más más de este conjunto y también más del estado del conjunto pero bueno la verdad es que nos dimos cuenta que poder sacar información o aproximarnos a Fefasa era más bien aproximarnos a lo que quedaba de Fefasa porque en las primeras reuniones con tanto el decano como Carlos Miranda como la vicesecretaria del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Cristina Barrón pudimos ver fotografías como esta de Fefasa bueno pues nos dimos cuenta de que quedaba poco más que las chimeneas algunas construcciones a medio de moler bueno la maquinaria continuamente efectuando su trabajo de demolición y poco más que esto los hilos creemos que deben estar bueno pues cerquita de la chimenea en alguna zona de ese erial bueno nuestra preocupación fue todavía más allá cuando muy poco tiempo después de estas primeras reuniones en prensa pudimos ver esta noticia y es que se había producido un incendio en una de las naves de Fefasa que pasó a llamarse Rodneros cuando fue adquirida por esta empresa sueca la nave en cuestión es precisamente el almacén de paja con una de las cubiertas de Ilefonso Sánchez del Río que acabamos de ver esto es Fefasa en la actualidad estas son las fotografías que se publicaron en el número de 1960 de informes de la construcción aparte bueno cabe a mí por lo menos me llamó la atención el tono en el que estaba redactada esta noticia en la que bueno pues se nos hablaba de una fábrica a medio desmantelar que en poco tiempo ya no iba a suponer ningún problema para la población no se le daba absolutamente ningún valor bueno pues esta es la situación actual para nosotros estos edificios son importantes son importantes porque como decía Ángel son parte del legado de Eduardo Torroja de nuestro fundador y más allá de esto son importantes porque por ser obra de Eduardo Torroja sabemos que la solución que se ha utilizado en cada uno de ellos es absolutamente genial son soluciones excepcionales y a la vista está FFASA desde 1941 hasta 2009 estuvo en pie no dio ningún problema que sepamos o que nos hayan hecho llegar ni estructural ni constructivo ni nada y si está como está es directamente porque bueno se ha demolido contra eso poco se puede hacer bueno poco se puede hacer salvo fomentar el interés por este tipo de edificios y también fomentar el interés por su autor su principal autor como es en este caso Eduardo Torroja para nosotros como os digo es importante porque el conocimiento de estos edificios también nos permite integrarlos en nuestra actividad investigadora de diario podemos promover para ellos asistencia técnica como tratamos de hacer con FFASA a nosotros bueno nos gustaría ir nos gustaría documentar al menos lo que hay analizar estas soluciones de una forma directa lo estamos intentando hemos recurrido a diferentes instancias veremos si esto finalmente se puede llevar a cabo y para nosotros aparte de lo que nosotros podemos hacer por estos edificios es lo que ellos nos pueden dar como os decía en el caso concreto de FFASA nuestra documentación a nivel de instituto pues tampoco es que sea muy amplia pero queremos tener más queremos seguir recopilando información sobre estos edificios que de alguna forma son como expedientes que nunca terminan de cerrarse sobre los que siempre queremos saber y queremos tener más datos y más documentación en cuanto a documentación sí que me gustaría aprovecho que está aquí Ángel Montes y también Rogelio Sánchez que son los responsables de biblioteca y del archivo fotográfico bueno pues para agradecerles la búsqueda tan intensa que han realizado sobre este conjunto particular y que seguiremos desarrollando a lo largo del tiempo también bueno a todos mis compañeros como ya he dicho antes a la dirección del instituto mis compañeros Mariana Linares que también está aquí y Carlos Villagrá ellos son expertos en incendios y están deseando saber y poder ver in situ por ejemplo cuál es el estado de qué forma ha afectado el incendio a esta nave de paja con la cubierta de Ildefonso Sánchez del Río que os comentaba en el interés por este complejo y bueno pues tomando la iniciativa del coacile hemos promovido como decía Ángel este ciclo que se ha compuesto por la exposición que inauguramos hoy en el instituto que a su vez pudo visitarse en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid hemos promovido junto con la escuela más específicamente con la catedra de Joaquín Ibañez sobre patrimonio industrial la jornada que se celebró el día 21 así como bueno todo esto con el apoyo y la organización de Dolores Muñoz desde el programa marcológico durante este ciclo bueno pues hemos hemos puesto sobre la mesa esta parte del legado de Eduardo Torroja posiblemente menos conocida que sus obras más icónicas o más espectaculares pero obra de Eduardo Torroja al fin y al cabo con un gran interés como también apuntaba Ángel por el momento histórico en el que se produce con este acto vamos a inaugurar la exposición promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León que pasaremos a ver en los pasillos del instituto cerramos el ciclo inauguramos y a su vez cerramos este ciclo pero lo que no cerramos es nuestro interés por el legado de Eduardo Torroja en concreto por este caso de Fefasa del que esperamos seguir sabiendo más y todo lo que vayamos recabando estaremos encantados de ponerlo en conocimiento de todo muchas gracias por vuestro interés porque vuestro interés también contribuye claro a que se conserve el patrimonio industrial el patrimonio en general el legado de Eduardo Torroja muchas gracias si tenéis alguna cuestión que queráis poner en común alguna pregunta alguna reflexión lo que queráis es el momento y si no pues pasaremos a ver la exposición aplausos 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 aplausos